Estoy llegando Estoy llevando hasta el límite mis nervios Esto de estarse escondiendo cada vez es más difícil Es un infierno frente a la gente No somos nada, no se imaginan Nuestro trauma Esto es muy fuerte Ya no se aguanta Este secreto Quieres salir Que Dios se apiade de mí Porque voy a gritarlo Quiero estar a tu lado Sin tener que fingir Que Dios se apiade de mí Porque si esto es pecado Él sabrá perdonarnos Por amarnos así Que Dios se apiade de mí Yo sé que el miedo paraliza Quien no se arriesga nunca gana Se resigna Pero todo tiene un tiempo Para nosotros ya llegó Es el momento Frente a la gente No somos nada No se imagina Nuestro drama Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Ya no se aguanta Este secreto Este secreto Quieres salir Que Dios se apiade de mí Porque voy a gritarlo Quiero estar a tu lado Sin tener que fingir Que Dios se apiade de mí Porque si esto es pecado Él sabrá perdonarnos Por amarnos así Que Dios se apiade de mí Ven y tómame las manos Ven y tómame las manos sin ti Ven y tómame las manos sin ti Vamos a salir al mundo Confía en mí En nuestro amor Que Dios se apiade de mí Que voy a gritarlo Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Sin tener que fingir Que Dios se apiade de mí Porque si esto es pecado Él sabrá perdonarnos Por amarnos así Que Dios se apiade de mí Porque voy a gritarlo Quiero estar a tu lado Sin tener que fingir Que Dios se apiade de mí Porque si esto es pecado Él sabrá perdonarnos Por amarnos así Que Dios se apiade de mí Porque voy a gritarlo Porque voy a gritarlo Quiero estar a tu lado Sin tener que fingir Que Dios se apiade de mí Que Dios se apiade de mí Que Dios se apiade de mí Gracias por ver el video.